Hola, ¿cómo están? Soy Frances Fox. Ya ven mi amiguito que está aquí encima de mi cabeza. Estamos aquí reunidos de nuevo, lo estamos haciendo esto semanal para respaldar lo que es la evolución de Venezuela, igual que hicimos, pero más todavía que la evolución de Puerto Rico, que fue donde se ancló la energía de la era de oro. Pero Venezuela lleva la delantera en lo que es el proceso de evolución que se ha hablado hace 5.000 años, los mayas y los delfines desde los años 90 y pico, y en la Biblia desde hace más de 2.000 años. Soy Frances Fox, soy especialista en visión remota, no soy venezolana, igual que no era puertorriqueña, igual que no soy tibetana. Soy una persona que estoy dedicada porque es mi visión a lo que es ayudar esta transición a la nueva era, a la era de oro, que se ha hablado tanto, pero también se ha hablado de lo que es la angustia. Pero me han recordado mis maestros, especialmente los animales que se llaman delfines, que los griegos decían que eran dioses, de que la memoria humana es como una desgracia, porque nos acordamos del gran diluvio y pensamos que el planeta se va a acabar con una catástrofe. Nos acordamos de lo que tal persona nos hizo, tal país, tal cosa, lo que dijeron que iba a pasar y pasó. Nos acordamos de demasiadas cosas negativas, interfiere con nuestra habilidad de crear un presente y un futuro bonito y bueno. Todo lo que está pasando en Venezuela, que no es de risa, es el acordarse de eso, reciclar esa información, vivirlo minuto a minuto, es un bloqueo a la creación de lo que ustedes quieren en Venezuela. Eso no es culpa de nadie. No es que ustedes dejaron de hacer algo que tenían que hacer. Es una realidad de lo que es la creación de la realidad de uno. Si uno no trabaja muy duro, seguimos recreando lo que ya habíamos creado en el pasado, que no nos gustó y lo tiramos en el futuro y vamos caminando derechito a eso. No nos podemos imaginar que Venezuela se pueda enderezar. Pero la ley número uno de este planeta es que la intención crea la realidad. Entonces eso significa que si suficientes personas, venezolanos o no, se enfocan en una creación sin mirar lo que está pasando en este momento, lo pueden hacer. Muy difícil. Pero por lo menos vamos a tratar y para eso estamos aquí hoy. Voy a, en distintos minutos vamos a empezar a hacer una protección para hacer el mantra y voy a poner la música de terapia sensorial. Pero primero, porque estaba pensando en esto hoy, hay tres causas de, causas raíces de cómo se enferma un humano. Uno son emociones negativas, reprimidas, que no se procesan. Si te pueden haber entrado a golpe diez veces. Si cada vez que te entraron a golpe, gritaste, lloraste, se lo contaste a un amigo, lo procesaste, no tienes esa congestión. Si te lo tragaste, no se lo dijiste a nadie, a los 40 años puedes tener un cáncer. Debido a eso que fue lo que te pasó. Entonces, causa número uno de enfermedades es, voy a aplicar esto a Venezuela, emociones negativas, reprimidas. No emociones negativas, reprimidas. Causa número dos, radiaciones. No creo que las radiaciones es lo que ha destruido Venezuela. Y causa número tres, son hechizos. Que a través de la historia se sabe que puedes enfermar o matar a una persona con hechizos. Eso no te sale en los libros de medicina. ¿Y por qué no sale? Porque no tienen la fuerza para decir, mira, esto ha sido un factor durante la historia. Vamos a apuntarlo como un factor en por qué se enferman las personas. No lo hacen por problemas de autoestima, porque los que creen en hechizos son de una clase muy baja. Esas cosas se hacen escondidas. Eso no se habla abiertamente. Mucho menos profesional. Y entonces sigue el tema. Por cierto, son los espíritus negativos que están atados al mundo de magia negra, etc. Que hacen que las personas no sean abiertos con este tema. Pero no importa. Porque, gracias a Dios, a mí nadie me paga un salario. Yo sí tengo un título universitario. Pero si todo el mundo en el mundo intelectual se revira contra mí, estoy acostumbrada. Y trabajé con científicos y me tenían mucho respeto. Pero el tipo científico que está trastelón. Por cierto, nunca me pagaron un centavo. Entonces, yo puedo decir lo que veo, porque eso es lo que hago con mi visión remota. Venezuela. Causa raíz de enfermarse porque Venezuela se enfermó. La tierra, todo. Por eso fue que empecé a prestar atención a Venezuela. Emociones negativas reprimidas. ¿Qué fue lo que encontramos? Portales abiertos en Amazonia y Bolívar. Dos, no son condados. Dos áreas que tienen ustedes en Venezuela. Por las minas. Abrieron portales y entraron espíritus negativos y se pudrió todo eso. Pero no fueron los portales que causaron el problema. Los portales es resultado de algo que no fue que abrieron huecos en la tierra. La causa raíz, y eso está en todos los videos que hice sobre Venezuela, y eso salió cuando se mandó a hacer un mandala para Venezuela. La causa raíz de los portales ahí en Bolivia, Bolívar creo que se llama, eran las emociones negativas reprimidas de las mujeres que los hombres de negocio que estaban explotando minerales, le mataron a sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus esposos, si no podían trabajar. Dos veces en la historia de Venezuela, mataban a todo el mundo y solamente dejaban vivos los que podían trabajar en las minas. Estoy hablando de la gente que vivía en ahí. Las emociones reprimidas negativas, reprimidas de las mujeres, abrieron portales. Esos son los mismos portales que se abren cuando ustedes se enferman. Es un portal, esa área está enferma, se abre un portal, entra en espíritu, ya tienes una enfermedad, etc. Entonces, son emociones negativas reprimidas. Lo que estamos haciendo con este mantra en pantalla es buscando esas emociones para sacarlos, procesarlos, y liberarles a ustedes de eso, de lo que sea, porque no se sabe, para cada uno de ustedes puede ser. Este no es el mantra que quiero, permíteme un segundito. No me digas que no tengo el mantra. Y eso que me iban a quitar el pájaro de sombrero. Este no es el mantra. Bueno, no puedo hacer nada. Hay un mantra mejor, pero no lo tengo aquí. Ok, entonces, de todas formas, este mantra va a liberar congestiones de emociones negativas que ustedes tienen en su mente, que no los ayuda a crear esa paz y esa prosperidad en lo que es Venezuela. Entonces, Venezuela tiene la causa número uno de enfermedades de personas y de países, emociones negativas reprimidas. Y cada vez que ustedes hacen chistes cuando se reúnen, está bien eso, pero necesitan también, cuando se reúnen, permíteme, perdone que pasó eso, que nunca tengo el, no tengo el teléfono cerca, porque no me gustan las radiaciones, pero como soy mayor, no puedo ver el horario ahí, así que lo puse aquí para ver la hora, perdóneme. Entonces, la causa número uno de enfermarse, el país de Venezuela lo tiene, emociones negativas reprimidas y la risa no quita esas congestiones. Necesitan procesar el llanto, la depresión y la rabia que ustedes tienen con lo que les han hecho. Causa número dos, radiaciones. No creo que eso sea uno de los problemas que enfermó a Venezuela como país. Causa número tres, hechizos. Eso sí. Así que de dos de las tres causas que se enferma un país, lo tienen ustedes súper fuerte. ¿Cómo lo sé? Porque hace como dos años, cada vez que veía un venezolano y tenía contacto con alguien en social media venezolana, le dije, ¿sabes que el país de Venezuela tiene un hechizo? Ah, sí, todos lo sabemos. Bueno, pero vamos a hacer algo, hagan algo. No, bueno, todo el mundo lo sabe. Y esa aceptación, si saben eso y sabían eso, tenían que haberse dedicado hasta ya terminar con eso, no lo hicieron. Ese hechizo se zafó. Pero no me acuerdo en cuáles de las charlas, zooms, chats, porque estoy trabajando full. Creo que fue la última vez que estuve con ustedes. Venezuela tiene un hechizo, que es una red como lo que se usa para sacar los peces del mar. Se ha tirado encima de Venezuela. Yo lo quité. Qué bonito, Francis Fox, cómo se sacrifica. Lo volvieron a poner de nuevo. Lo quité y lo volvieron a poner de nuevo. Entonces decidí que les voy a llevar a ustedes a través de una meditación para que ustedes todos los días, cinco veces, quiten esa red de Venezuela y le digan a todos sus amistades que haga una visualización y quitan esa red, porque ustedes son muchos y lo que lo están haciendo es un grupito, poquito. Son hombres de negocios, por cierto, que están súper molestos conmigo desde que empecé a trabajar con lo de Venezuela. Dios sabrá lo que me mandan a mí, lo que me han mandado. Gracias a Dios que tengo mis recursos en lo que es protección y purificación. No quita que es un problema. Entonces vamos primero a hacer la protección. Vamos a hacer el mantra. Yo les voy a hacer sanaciones en grupo, que aparentemente hace como dos semanas me di cuenta que puedo hacerle sanaciones a 50 personas, a 100 o a 200 en el mismo momento. Y eso me incluye a mí, lo cual es súper interesante, fascinante, shocking. Y bueno, sí que se lo voy a hacer a ustedes y ya ustedes lo verán. Pero primero vamos a hacer lo que es la protección, lo que necesita todo el mundo siempre. Bajan su conciencia hasta su chakra raíz que queda entre sus órganos sexuales y su alma. Bajan dos pulgadas más. Ahí queda una puerta en las otras dimensiones. Si no la ven, no importa. La cierran con la mente. Y la cierran y la cierran de lo hermético. Esa puerta se llama el Brahma Vara y es la puerta al infierno. Eso es parte de lo que es los conocimientos de Hinduism que tienen más de 5.000 años. Suban al chakra número uno. Convierten ese chakra en una flor de lotus con pétalos más ancho que los hombros de ustedes. Suban a cada chakra. Si no conocen los chakras, it's okay. Suban hasta este chakra corona. Lo convierten en una flor de lotus. Vigilen la parte de atrás porque mucho de lo negativo que tenemos está en la parte de atrás de nosotros. Aquí nos mira qué bien estás y estás podrido por detrás. Vigilen que los pétalos ahí también estén gorditos, etc. Abren una puerta en la corona. Suban el canal que está adentro de nosotros que es realmente el santo grial. El canal central que se llama el cuerpo causal donde están las intenciones. Subanlo instintivamente hasta el chakra número 12. Van a atravesar una nube de cloaca espiritual color negro. Y van a traspasarlo y van a tocar un néctar de la era de oro de Dios excierta y empiecen a canalizarlo. Por cierto, esto que me pasa a mí, no sé si ustedes lo pueden ver, que se me desaparece el brazo. Eso es lo que pasa con las cuerdas de la mente que están en el padre nuestro original. Se van de una dimensión a otra. Mira qué interesante. Ok, ahora están canalizando una energía color oro. Literalmente. Y vamos que empiecen a hacer el mantra. El mantra es una técnica que libera las cuerdas de la mente. La semana que viene vamos a dar un zoom gratis para explicarles la relación entre el padre nuestro original en arameo. Cada línea con las técnicas que nosotros enseñamos. Que tiene todo que ver con lo que hacemos en lo que es la medicina alternativa. No, sino las cosas energéticas que hacemos. Ya verán, les va a gustar mucho. Sigan repitiendo las palabras en silencio. Los repiten en la mente, botan el aire por la boca. Y hay cambios fuertes. Los veo a todos ustedes como les expliqué. No sé en qué charla di la semana pasada. Hay un espíritu negativo inmensamente grande. Parado aquí a mano izquierda. Sujetando ese canal central para que no entre el néctar de Dios. Pero ese, igual que todos los hechizos que se hacen, no te afectan. Algunos rebotan. Ni te enteras. Eso que está haciendo este ser inmenso, no lo puede hacer si es que ustedes no están débil en lo que es su fe. Tiene sentido. Entonces, está muy efectivo lo que está haciendo este ser. Pero veo muchos de ustedes, o sea, el grupo de ustedes está aquí. Él está sujetando aquí arriba, mucho más alto. Entonces, ustedes si se chequean, no lo ven. Porque él no está ahí. Está mucho más profundo en dimensiones. Pero veo muchos de ustedes están haciendo el mantra y se están moviendo así y apartándose de dónde está este ser. Y muchos de ustedes se están zafando de ese amarre, porque literalmente es un amarre. Es un hechizo, pero hecho por seres fuera del planeta. Sigan respirando, botando el aire por la boca. Y ahora empieza una peleadera. Hay un espíritu que es como una serpiente que está yendo entre ustedes para que haya pelea. No sé. Acabo de agarrarlo y dice, mandado. O sea, alguien mandó a que entrara esta serpiente para que creara conflicto entre ustedes. ¿Ok? Siguen haciendo el mantra. Se han separado más de ese ser. Botan el aire por la boca. No muevan la boca con las palabras, por favor. No lo muevan con la, con. La cabeza, Claudia, la cabeza no inclinada hacia atrás, por favor. No lo muevan con las palabras, por favor. Ahora hay mucho oro, no en este nivel ni aquí, sino otro chaca más arriba, hay mucho color oro. Sigue botando el aire por la boca y así baja la tensión en el cuello. Gracias por ver el video. Voy a poner el video y vamos a hacer estos cinco minutos más, después lo voy a llevar a la visualización. Gracias. 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 El mantra se repite en silencio en la cabeza y se bota el aire por la boca. Estoy poniendo el mantra en pantalla de nuevo. Gracias. Por si no se acuerdan. Gracias. 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 ¿Qué significa eso? ¿Será la opinión de todo el mundo sobre la situación en Venezuela? No lo sé. Pero eso, después de 20 años, causa un problema en lo que es audición. Se dice así en español, lo van a poder oír bien por una decisión que hicieron, una intención de no tener que oír a todo el mundo hablando y quejándose. Por eso los mantras son tan importantes. Atendí a una señora que estaba ciega y pregunté la causa raíz, le pregunté a mi maestro, y era porque ella vio un incidente de niña que no quería acordarse de eso. Su intención era no ver eso de nuevo, no acordarse de ese recuerdo. Ella a los 70 estaba ciega y eso era la causa raíz, que no es la causa raíz para todo el mundo que está ciego, en esa señora. Creo que muchos de ustedes van a tener problemas oyendo en el lado derecho de aquí a 20 años, por esto que estoy viendo hoy, esta congestión. Así que pueden hacerse tapping ahí para ir soltando y lleven su respiración ahí. Y cuando alguien habla demasiado o oye demasiado, hagan el mantra. Aunque no quiero oír más nada, me amo y me acepto. Lo siguen repitiendo y así van quitando esa reacción emocional a la litanía. Es la litanía de quejas. No hay internet. No hay internet. Y eso es lo que estoy oyendo. Ustedes están cansados de oír eso. Ya lo saben. No hay internet en Venezuela que se puede contar con él. Y todo el mundo lo repite, lo repite, lo repiten y lo repiten en mis chats. Así que me imagino que viviendo en Venezuela tiene que ser, ya no lo quiero oír más. Y eso surge la reacción de ustedes a eso. Tiene esto congestionado con el elemento fuego por la frustración. Y esto se está soltando. Deje que sus hombros se caigan cuando botan el aire. Deje que sus hombros se relajen. Deje que sus hombros se reúnen, ojo de calma en waltz. ¡Jederla! Deje que sus hombros se reúnen. de lo que está aquí hoy, el hígado de ustedes está negro de depresión eso se entiende lleven su respiración a su hígado, porque hay mucho mucho de ustedes ahora mismo tiene colores muy bonitos y claritos verde, nilo, rosado clarito, azul clarito pero el hígado que es el órgano donde que contiene el fuego el exceso de fuego, el exceso de fuego puede ser por comidas calientes o puede ser por frustración rabia ira, odio deseos de matar la energía de matar a alguien entonces el hígado de ustedes está color negro, entonces muchos de ustedes deben estar pasando trabajo de digestión, que lo dije la semana pasada, tenían la boca pero esto es una bola que yo zafé y aparentemente se ha quedado medio zapado están mejor ahí pero el hígado no está bien, así que lleven su respiración ahí y pueden hacerse tapping en el hígado que queda abajo del seno derecho lleven su respiración ahí a ver si zafan con eso un poquitico hay un nudo grande ahí y lo estoy zafando les estoy haciendo una sanación si ustedes sienten lo que estoy haciendo pueden indicarlo con la mano las que tienen su cámara puesto acuérdense que esto es nuevo para mí también lo pueden hacer así si lo sienten estoy empezando a hacer la sanación ahora se está zafando bastante fácil es una soga así de este ancho que son muchas cuerdas de la mente lo que está en el padre nuestro original en arameo esos son canales de la mente están así sujetando una depresión ahí pero se está zafando bastante fácil y la palabra el nombre maduro está saliendo o sea mucha depresión teniendo que ver con maduro ahora estoy viendo rojo que sería el color más apropiado la depresión es cuando uno se siente totalmente impotente y casi siempre hasta hace unos años las mujeres tenían depresión y los hombres tenían rabia reacción a la misma situación pero en este caso la reacción es depresión sentimiento de impotencia se está zafando y hay unas cuerdas no muchas que ya están color blanco nunca los veo blanco son negros son rojos son betenilos los veo blanco siempre digo lo que veo aunque no lo entienda porque puede ser que algunos de ustedes lo puedan entender ya saben que los síntomas de que está funcionando este mantra es llanto cortezos lágrimas picazón cosquilla ay sigue ese ser sujetándolos ustedes acá arriba yo voy a tratar de hacer algo traté ahorita pero voy a tratar porque traté de negociar con el ser not happening voy a tratar ahora de trabajar con ustedes a ver si logro mover eso ok vamos a hacer la purificación pueden seguir haciendo el mantra dicen que en este país hubo un presidente que no podía caminar y masticar chicle en el mismo momento o sea que era tan a veces a mí me cuesta trabajo últimamente hacer dos cosas a la vez porque es que tengo demasiado en la cabeza sospecho que ese presidente igual vamos a ver si ustedes pueden caminar y masticar chicle en el mismo momento vamos a ver si ustedes pueden hacer el mantra y pueden hacer lo que les voy a decir que es quitar esta red que este grupo de hombres de business les tiran a Venezuela encima para mantener a Venezuela atrapado en la miseria ok menos Caracas ese velo no está encima de Caracas lo acabo de ver ok entonces con la realidad se crea con la mente y empieza con una imagen y uno va tiene una emoción reacción esa imagen y respira y tiene pensamientos y intenciones la imagen que ustedes van a tener es una imagen dinámico no es solamente como una foto ustedes van a ir ustedes son chiquiticos están encima de Venezuela y agarran una esquina de esa red y lo arrancan y lo tiran y vuelven y lo arrancan y lo tiran y eso es quitar un hechizo que es básicamente un tipo de entierro pero en vez de ponerlo abajo tierra le tiran una red encima eso se usa mucho vamos a sacarlo y ojalá con las energías sagradas que muchas veces logramos aquí en estos grupos de que ustedes lo puedan hacer lo estoy viendo igualito siempre hago el mismo cuento la mamá ve a su hijo bajo las bombas de un auto en un accidente y ella no se pone a pensar que cómo puedo hacer eso sencillamente lo hace una vieja gorda levanta un auto y saca a sus hijos el karateka rompe un bloque de concreto con la mano eso es imposible ah pero lo hace un karateka y nosotros lo aceptamos eso es un entrenamiento y el otro es un milagro vamos a hacer milagros que se repiten siguen vuelven a esa red cógenlo y tíranlo ustedes son chiquiticos aquí está el país abajo de ustedes deciden en qué esquina ustedes quieren agarrarlo y si se quieren unir varios de ustedes sus cuerpos astrales hacen un perfecto lo están haciendo en grupo una muy mandona está diciendo coge tú por ahí yo voy a coger por aquí y lo alamos perfecto y recuerden de respirar si pueden hacer el mantra perfecto y si no it's ok es una visualización que es como se hacen todas las sanaciones porque hay una sanación milagrosa y el otro no total enfoque la mamá enfocada en que su hijo no se muera el karateka enfocado en romper esa tabla o bloque de concreto ustedes enfoquen y voy a poner el video de nuevo aunque uno de ustedes está diciendo ah no pero es que esta red está amarrado perfecto cogen tijeras con su mente y cortan esas cosas que están amarrándolo y levántenlo todo es mente toda la creación es mente y los milagros es una mente enfocada botan el aire por la boca lo están levantando y en el centro de Venezuela hay un portal abierto pero no es un portal malo al contrario la parte que no han levantado en lo que es la red es la parte norte de Venezuela mirando el país en un mapa ustedes zafaron la parte baja a la mano derecha la parte norte no la han quitado la red suban ahí con su visualización lo que están haciendo es quitando un hechizo lo que está subiendo por ese portal son delfines y yo lo que me viene psíquicamente que los delfines vienen a traerle movimiento parece que esa red de verdad que te mantiene atrapado están ustedes todos atrapados abajo de esa red y esos delfines vienen por ese portal que es un portal bueno para darle a ustedes movimiento ahora veo mucho amarillo los cuales son emociones es bueno hay un punto mirando el mapa de Venezuela adelante de ustedes hay un punto a mano derecha arriba donde Venezuela hace una curva eso está bien pegado ahí así que vayan ahí con tijeras cuchillos saben lo que lo tiene amarrado y suelten la red ahí no tengo un mapa que puedo encontrar rápidamente para decirle de qué ciudad o qué está cerca de ahí ¿sabes qué? voy a buscar no puedo no puedo sin echar a perder esto la red está sujetado en ese punto lo demás se está levantando no está muy levantado si miras el mapa de Venezuela mano izquierda arriba eso está medio todavía tapado pero parece no ser de tanta tanta importancia ustedes tienen un lugar que se llama Ordóñez si queda en la parte norte a mano derecha mirando el país ¿queda a mano derecha arriba? creo que el puerto Ordóñez es lo que me está llegando eso está anclado así durísimo esa red así que vaya todo el mundo ahí con tijera cuchillo corten lo que tiene esa red amarrado a la tierra lo están haciendo wow lo zaparon pero lo zaparon del país sigue amarrado en ese punto así que siguen con como dicen los cubanos con todos los hierros para zafar eso pero el resto del país se liberó no sé si lo pueden sentir mis hombros están más relajados botan el aire por la boca no hagan esfuerzo ahí hicieron un entierro muy 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 grande en Puerto Ordóñez que ancla esa red la red se levantó pero está colgado en el aire necesita zaparse de ahí y ya irse permanentemente y nosotros estamos terminando pero todos ustedes pueden enseñarle esta visualización a todas sus amistades y que lo hagan un minuto dos minutos al día porque esa red se quitó ya varias veces y se volvió a poner así que no es cuestión de ir a alguien quitar la red y se acabó no alguien está prestando mucha atención y están prestando atención a este a este chat por cierto para que lo sepan y lo que el trabajo que hemos hecho anteriormente con lo que es Venezuela ok ok como se sienten se sienten más relajada si quieres vamos terminar aquí mismo y ustedes siguen haciendo su visualización ok repito tres cosas enferman a países a personas radiaciones como de wifi etc ese no es un tema en Venezuela hechizos magia negra maldiciones eso sí es un tema demasiado grande en Venezuela y emociones negativas reprimidas y ya vemos como las emociones negativas de ustedes reprimidos ya los están enfermando la boca el estómago la parte derecha de la cara y no sé qué otras partes del cuerpo así que procesan las emociones los mantras en la forma más fácil el mantra de purificación aunque estoy frustrada me amo y me acepto o aunque le quiero arrancar la cabeza a todo el mundo me amo y me acepto un poco largo pero puede ser que pueda sacudirlos ustedes y aquí estaremos de nuevo la semana que viene pero tengo que decirles un producto que tenemos esto se llama Buddha Word lo programé lo acabo de recibir está en la página Facebook tienen que leer lo que los delfines dijeron sobre este aceite este aceite te hace más psíquico este aceite te abre el lente para que tengas más información para que seas hagas decisiones más emocionalmente no más inteligente más sabio y te da la información que tú necesitas no solamente como que vas alguien que tira cartas y te da un montón de información pero nada de eso te va a ayudar este aceite te da información que tú necesitas para hacer buenas decisiones se los recomiendo vale 35 dólares está incluido el envío ya sé nosotros no enviamos a Venezuela pero puede ser que lo puedan conseguir en Venezuela Buddha Word aunque no va a estar programado por mí pero todavía va a seguir funcionando y tenemos mañana el el zoom de prosperidad que son 10 dólares el jueves tenemos el del corazón que es para el sistema inmunológico que también son 10 dólares y por la noche no me acuerdo son muchas muchas cosas así que me voy a despedir de ustedes ojalá si les gusta y se sienten mejor que recomienden esto estaremos aquí creo que la semana que viene y no lo vamos a hacer la semana de Christmas y me mandan cualquier testimonio o cualquier comentario que quieran por email y el email es francis arroba francisfox.com es importante que ustedes atiendan la parte espiritual de su país porque por eso es que están pasando esto no porque abandonaron sino porque la posición de ustedes las decisiones de ustedes y el entendimiento de ustedes que ustedes crearon esa realidad negativa pero pueden recrear la Venezuela que todos ustedes saben que está ahí que siempre han estado ustedes tan orgullosos de eso un país tan increíble eso lo pueden crear pero no se pueden ir recordando ni de Chávez ni de Maduro ni de nadie sino el enfoque total en lo que ustedes desean por su país ¿ok? mucho cariño soy Francis Fox nos vemos la semana que viene